Es el momento de presentar en producto argentita a Fabricio Domínguez, al hombre del momento en Racing, al muchachito de la película en el Maracaná, tras convertir ese penal fantásticamente, tras asustarnos un poco, o no estamos acostumbrados a que un futbolista le pegue con cara interna pero al medio, porque sabemos que va con tanta violencia y con tanta rosca que podría haber pegado en el travesaño y haber salido. Claro, los hinchas independientes estaban haciendo cuernito, colgándose del televisor para que esa pelota no entre. Bueno, lo lamento, ya estamos en cuarto de final y justamente hablando de los vecinos, Fabricio Domínguez tiene una historia especial, porque el pibe que nació el 24 de junio de 1998 en Montevideo, en primer lugar, vamos a contar la historia completa. Desde los cuatro años empezó a jugar a la pelota en Montevideo, en el Babi Fútbol, pero con un detalle que me lo contó el propio Fabricio Domínguez. Allá en Uruguay, ya veo porque son todos tan gladiadores, con tanta agarra, allá el Babi Fútbol se juega 9 contra 9 en cancha de tierra. Por eso, el propio Fabri me contaba que, si bien él es naturalmente un enganche, se siente un guerrero dentro del campo de juego por esa sangre charrúa que ya sabemos lo que otorga. Otorga fiereza, rebeldía y hasta, ¿por qué no?, alguna patada como la que le propinó a Bruno Enrique en el mismísimo Maracaná. A los 10 años empieza a jugar en las divisiones inferiores de Nacional, allí en Montevideo, por supuesto, y 8 años después, en realidad a punto de cumplir los 18 años, le avisan que a fin de año había una prueba en Independiente, que en diciembre de 2017 había una prueba en el club atlético Independiente. Viene, con unos colegas también de Nacional, a probar suerte en Independiente, bueno, o mala suerte, eso lo dejo a criterio de cada uno, y lo cierto es que Fabricio Domínguez queda en el club de los vecinos, pero una semana después recibe un llamado de su representante diciéndole que en Racing también estaban probando jugadores. Ahí Fabricio Domínguez no lo dudó ni un segundo, tal cual lo declaró él en RacingDalma.com.ar, en el lindo mano a mano que le pudimos hacer, él dijo, no dudé ni un segundo en pasar de Independiente a Racing. Cuando le preguntamos por qué, más allá de que para los hinchas de la academia, claro, los argumentos ya están dados propiamente, él dijo, y es linda la historia, que desde chiquito, todos los días miraba videos en YouTube de la hinchada de Racing, que se sentía muy identificado por lo que pasaba en el cilindro, porque en algún momento vio el velorio que le propinó Racing a Independiente en ese partido famoso de 2013 contra Unión de Santa Fe, y siempre tuvo en la cabeza poder jugar en Racing en un cilindro lleno, cosa que lamentablemente todavía no pudo lograr por la maldita pandemia de COVID-19, pero siempre fue su máximo deseo. Bueno, se vino a probar a Racing, y el lagarto Fleita le tomó la prueba, una prueba que duró, yo no sé si habrá pruebas más cortas en el fútbol, duró 10 minutos la prueba. En dos ejercicios de definición, el lagarto, que ya sabía que venía Independiente Fabricio, o sea que sabía que algo de condiciones tenía, lo llamó al pibe y le dijo, a partir de la semana que viene te quiero acá, lo que nos cuentan es que el lagarto vio ciertos movimientos que marcaban la diferencia por sobre el resto, y no dudó en incorporar a Fabri a la cuarta división de Racing, pero de inmediato lo sumó a la reserva, al selectivo, donde empezó a lucirse, donde Chacho Coudet ya en 2018 lo subió con el plantel profesional para que empiece a entrenar en primera, para que gane ritmo, no pudo debutar, más allá de haber ido al banco de suplentes contra Unión en el cilindro, ese partido que Racing gana 1 a 0 con gol de Solari de cabeza, y lo cierto es que Fabricio Domínguez luego se va un año a préstamo a Tigre, vuelve en junio de 2020 a Racing, de los 20 jugadores que había, BKC sea el único que le dio la veña para quedarse, es a Fabricio Domínguez, pero el uruguayo tuvo tanta mala suerte que cuando tuvo que volver de tierras uruguayas, valga la redundancia, tenía el DNI vencido, así que se retrasó su llegada a Racing, perdió algo de terreno, esto hay que decirlo, y lo cierto es que de a poquito se empezó a ganar la confianza de BKC, que cuando vio que Iván Piyuz bajaba el nivel, por supuesto que pensó desde hace un mes, desde hace un mes, en que Fabricio Domínguez podía ocupar ese lugar, sus características las hemos contado aquí en Racing Vivo, y queda claro que son, la pegada, el panorama de juego, y obviamente la capacidad a la hora de distribuir el balón, cosa que no pudo demostrar del todo jugando de lateral volante, pero sí mostró otras características, por ejemplo, ser verdaderamente aguerrido en la marca, y tener el coraje como para detener, o al menos plantarle cara de tú a tú, a Bruno Enrique en octavo de final de Copa Libertadores de América, Fabricio Domínguez tiene 22 años, tiene la chance no solamente de lucirse como lateral volante, sino que cuando tenga la oportunidad de jugar, o de volante interior, o hasta incluso más cerca del área rival, va a demostrar toda la capacidad, todo el talento y todo el brillo que tiene su fútbol, pero por ahora es el pibe de Racing que se metió, para robarle por un ratito al menos el lugar a Iván Alexis Pichul, que ya cumplió 10 años en el club, pero que ve como un pibe, realmente le terminó en buena ley ganando el puesto, y creo que de aquí al final de la Libertadores, Fabricio tiene un lugar asegurado en la primera de Racing.